Me encuentro acompañado de Moisés Naim, uno de los speakers principales del Encuentro Nacional de Empresarios. ¿Cómo ha sido la experiencia en Guatemala? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Es muy interesante porque es justo un momento de transición para Guatemala. Hay mucha expectativa con el nuevo gobierno y su gabinete y qué pueden hacer. Y hay una serie de circunstancias que crean una oportunidad. Ojalá que los guatemaltecos, su gobierno y en general la sociedad se una alrededor de un proyecto nacional para resolver algunos de los problemas históricos que ha tenido el país. Moisés, usted tiene uno de los programas más vistos en Latinoamérica, el Efecto Naim. En ese Efecto Naim ha hablado de muchos problemas. ¿Hay problemas en Guatemala que se asemejan a problemas que hay en todos los países latinoamericanos? Sí, sí, claro, la desigualdad, la pobreza. Pero también hay en Guatemala un problema que no hay en el resto de América Latina con la gravedad y la agudeza que hay en Guatemala, que es la desnutrición. Es una vergüenza que Guatemala tenga los niveles de desnutrición que tiene. Hay países mucho más pobres que Guatemala que han resuelto ese problema. Hay países con menos capacidad institucional, con menos apoyo internacional. Y sin embargo, Guatemala no logra hacer avances importantes en la lucha contra la desnutrición. Eso es una vergüenza. Y creo que no lo han logrado diferentes gobiernos porque no hay un proyecto nacional. Porque la sociedad guatemalteca parece haber tenido... Se acostumbró a que eso forma que la desnutrición de una parte importante de la población es parte de la vida. Y no es así. Es inaceptable. Y tiene que haber un gran acuerdo nacional con una sola prioridad alrededor de acabar o disminuir drásticamente la desnutrición. Guatemala es el campeón de América Latina en desnutrición. No hay otro país que tenga los niveles de desnutrición. Es uno de los más desnutridos del mundo. Entonces no hay razón para que eso ocurra. Entonces hay que hacer un gran proyecto nacional para solucionarlo. Eso es porque hay esto que yo llamo la coexistencia pacífica con la desnutrición. Simplemente forma parte de la realidad. Ha sido siempre así. Y bueno, y algunos piensan que será siempre así, que no hay solución. Entonces eso es inaceptable. En las últimas elecciones todo el mundo ha hablado en Guatemala y decía no voten por este porque no vamos a volver a Venezuela. No voten por el otro porque no vamos a volver a Venezuela. El caso de Guatemala y Venezuela, ¿qué tan lejos está? Para que todos tengan una realidad de lo que pasa en ambos países. Y usted, que me imagino conoce muy bien el caso venezolano. Porque usted es venezolano. El caso de Venezuela es extremo, radical, terrible, trágico. Yo no veo a Guatemala moviéndose hacia Venezuela. Lo que puede ocurrir con algunos gobiernos es que algunas de las ideas que defendieron Hugo Chávez primero y Nicolás Maduro después, yo las he oído aquí en Guatemala en boca de algunos políticos. Hay aquí políticos que apoyan, creen, simpatizan con las ideas de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. No las podrán llevar a cabo todas, como ocurrió en Venezuela. Guatemala no tiene petróleo, afortunadamente, porque el petróleo es una maldición en muchos sentidos. Pero yo no veo a Guatemala moviéndose hacia Venezuela. Creo que hay políticos que todavía están entusiasmados y motivados y apoyan y comparten las ideas de Chávez y de Maduro. Y ya sabemos que eso conduce al desastre. Parece que el tema de estados líquidos y estados sólidos en Latinoamérica se replica en países. Y vemos como Perú y Ecuador ahorita están en un grave problema. ¿Qué opinión le merece lo que está pasando en Perú y Ecuador? ¿Y cree que ese efecto peruano, ecuatoriano, ese problema andino, se puede empezar a trasladar hacia otros países? No, no lo creo. Yo creo que cada uno de esos países tiene circunstancias muy específicas. A pesar de que lo que ocurre en Ecuador hoy en día y lo que ocurre en Perú ha coincidido, cuando uno entiende las razones por las cuales está ocurriendo este caos político en ambos países, el caos político es el mismo, pero las raíces y los actores, los protagonistas, las circunstancias son muy diferentes. Para terminar, ¿qué se lleva de Guatemala en esta visita? ¿Y cómo Guatemala puede pasar en sus instituciones de instituciones líquidas a instituciones sólidas? Me llevo una buena impresión. Creo que hay, de nuevo, es una impresión basada en una hipótesis, que es que van a poder aprovechar la oportunidad que tienen. Y la tienen, yo creo que Guatemala tiene una oportunidad. Vamos a ver cómo la puede. Pero me voy con esa sensación de que hay un momento muy único, muy interesante, muy prometedor para que Guatemala pueda hacer avances que no ha hecho hasta ahora. ¿Cómo empezamos a cambiar las instituciones? James Robinson me decía, el cambio puede empezar en cualquier lado, puede empezar en la sociedad, puede empezar arriba, puede empezar abajo. ¿Dónde empiezan? ¿Dónde empezamos? Con modestia y con alta precisión de intervención. O sea, eso de mejorar las instituciones no es una buena frase, porque implica mejorar todas las instituciones y no hay forma de hacerlo, no hay dinero para hacerlo, no hay talento suficiente en términos de personas, no hay capacidad institucional. Entonces hay que escoger tres o cuatro importantísimas y concentrarse en esas. Yo, por ejemplo, le concentraría toda mi prioridad a lo que ya dije, el adesentamiento, profesionalismo del sector judicial, del poder judicial, y hacer que la meritocracia y no la amigocracia o la partidocracia sea lo que determine quien llega a ser los jueces más importantes. Para finalizar, dicen que los sectores se tienen que hacer autocrítica. Voy a empezar yo por la autocrítica al periodismo. ¿Qué autocrítica le haría al periodismo latinoamericano en este momento y al periodismo centroamericano? Bueno, primero el prefacio es que ahí hay gente heroica, o sea, en muchos países ser periodista, en América Latina ser periodista es peligrosísimo. Los encarcelan, los secuestran, algunos los asesinan, y lo hemos visto en México, en otros países, es peligroso. Y muchas veces no es por el gobierno, muchas veces son por los narcotraficantes, por las maras, hay que tener mucho respeto a los periodistas que salen a la calle exponiendo sus vidas y su trabajo. También son constantemente acusados por el poder, por el poder económico, el poder político, de ser tendenciosos, mentirosos, etc. Y bueno, algunos sí lo son, estoy seguro, pero muchos son gente decente que está tratando de buscar cuál es la verdad y tratar de descubrir y mostrar cómo se están comportando los poderosos, y eso es siempre incómodo. Se lo preguntaba porque ahora la CIP sale a señalar de que es más difícil hacer periodismo en nuestra región y vemos cómo los presidentes han agarrado una temática de atacar al periodismo, en diferentes países. Y eso hablé yo en mi conferencia, claramente hay el tema de evadir la realidad, de esconder los datos, y entonces mientras más periodistas, más expertos, revelen esos datos, más incómodo es para el poder. Muchas gracias por la entrevista, muy amable Moisés Naim con nosotros en la Red Noticias, platicando acerca de su presentación en el Encuentro Nacional de Empresarios.